Con todo el cariño queremos presentarles este popurrí del señor y vivo de Juárez. Dice así. ¡Vamos! Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres Nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Y que nunca volverás Que tú nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Probablemente ya De mí De mí De mí De mí Tú te has olvidado Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Mejor dime la verdad Sé que me vas Abandonar Y sé muy bien Por quién lo haces ¿Crees? ¿Crees? Que yo no me doy cuenta Lo que pasa es Que yo no quiero Más problemas Con tu amor Que te vas a ir con él Está bien Yo no me opongo Te deseo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es Que yo no quiero Más problemas Con tu amor Sé de un tonto Que te quiere Y que se enamoró De ti Sé bien que los dos entienden Que los dos se ríen de mí Inocente pobre amigo Y no se ve que va a sufrir Sobre aviso No haya engaño Sé tu bien que ya te vas Dime a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él A él le falta Compa Giovanni ¿Qué le falta viejo? Lo que yo tengo de más Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías Estoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado No estarías No estarías No estarías Estoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray Y te mantuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Me casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Y ahora soy yo Que vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Y ahora soy yo Que vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.